Que me hagan el favor y me digan directamente ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Por qué me llevaron de acá? ¿Me lo sacaron aquí y me de acá? Mi nombre es Pedro Julio Vargas Achagua Soy víctima por los falsos positivos acá en Yopal, Casanare Yo fui militar, soldado profesional 7 años El motivo de mi retiro fue debido a tantas injusticias que pasaron Como las de mi primo Yuri Fernay Achagua, Abelardo Reyes Y especialmente la desaparición de mi hermano José Albeiro Vargas Achagua Mi hermano como tal era una persona muy humilde, trabajadora A él no le gustaban las armas, nunca empuñó ni las armas tampoco del Estado Porque a él no le gustaba eso Mi madre se llama María Teresa Achagua Mi padre, Próspero Vargas, niño Miren estas personas, mis padres Son las personas humildes del campo Que llevan ya más de 17 años Llevamos la expectativa de saber qué pasó con él Quiero pedirles a ustedes Que si tienen algún conocimiento Si reconocen de pronto este caso Si alguno ha sido partícipe de estos hechos Como ustedes son hermanos, hijos Pueden ser padres también Que miren la importancia de uno llegar a saber la verdad Para uno poder tener tranquilidad Paz en su corazón Uno saber realmente qué pasó Si el familiar vive, si está muerto Y por favor que nos colaboren en lo que más puedan Lo que llevan a ver la verdad Para que haya justicia ¡Gracias! 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 El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos destacando Cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad De cuidados intensivos y hospitalización Un equipo humano comprometido En el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar De nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar ¡Gracias! ¡Gracias!